Un auténtico escándalo esto de las mascarillas, cómo está metido Ávalo, los 20 millones, la empresa que le han encargado, que vende licores, bueno, es un escándalo. Hemos contactado ya con Carlos Cuesta. Vamos a contactar con él porque le vamos a poner un vídeo y quiero pedirle su opinión. Buenas noches, Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué contáis? ¿Qué tal? Muy bien, ¿todo bien en la familia? Bien, 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 sí, sí, de momento sí. Y en Oquidiario, ¿qué tal? En Oquidiario, bien también, mucho trabajo y bien. Carlos, te invito a que te quedes un segundo porque quiero que veas un vídeo. Quiero que veas este vídeo y quiero que me digas tu opinión. Vamos a ver el vídeo. ...un mensaje de normalidad, de tranquilidad. Y por eso, hoy, lunes, 2 de marzo, hemos invitado como público a una persona. Esa persona tiene coronavirus. Vale. Y está sentada aquí, entre nosotros. Solo esa persona sabe quién es. Yo quiero que tú y yo, desde aquí, como presentadores de este programa, lancemos un mensaje de normalidad. Y por lo tanto, te voy a proponer que en la presentación del programa de hoy, uno por uno, tú y yo, abracemos a todos y cada uno de los miembros del público. Pues, a ver, yo, te digo que sí. Tienes mi sí, Risto. Pues, arrancamos. Carlos, sabes que estamos hablando de Risto Mejide, de ese programa que dice que todo es mentira y nunca mejor dicho. Y después de esto, después de hacer ver a la puñón, a su público, de que el coronavirus no era nada, pues, ahora parece que tiene, está dando lecciones de autoridad moral de lo que hay que hacer con la crisis del coronavirus. Cuando él, con sus informaciones, pues, de alguna forma, desinformó a la puñón pública para que no estuviera prevenida de esta gran pandemia. Bueno, tú bien sabes que la izquierda es capaz de dar lecciones de todo, en cualquier momento, y da lo mismo el número de veces que metan la pata. Fíjate que yo, en el momento en el que se hizo este, o se grabó este vídeo, es verdad que el gobierno estaba dando una serie de datos. Oye, podías caer en creértelo, no creértelo. Mucha de la información se suponía que venía con el aval de la Organización Mundial de la Salud. Luego ya hemos visto que las advertencias las tuvo el gobierno un 23 de enero, un 30 de enero, y lo desoyó. Es decir, nos estaba lanzando el gobierno mensajes literalmente falsos. Bueno, yo puedo entender que en aquel momento hubiese gente que decidiera, oye, vamos a adoptar como correcta la versión del gobierno porque no teníamos el cotejo de pruebas, de hechos, de documentos como los que hemos ido publicando todos los días en OK Diario y que han demostrado que están alterando las estadísticas. La última ya se ha confirmado por auto del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, que ha puesto en conocimiento precisamente que no coinciden los datos con los datos oficiales, los datos reales de las muertes, y hemos tenido los datos desvelados por Cataluña diciendo que prácticamente se le duplica el número de muertes. Lo que no puedo entender es que en estos momentos haya determinada gente que siga cobijando la versión del gobierno. Es verdad que Risto, a lo largo de esta semana, ha cambiado y ha empezado a meter crítica. En su caso es verdad, ¿vale? En otros no, no es verdad. Y en el suyo, desde luego, yo creo que tendría que hacer una revisión de todas las descalificaciones que ha lanzado sistemáticamente contra un montón de periodistas que nos dedicamos única y exclusivamente a hacer nuestra función, que es investigar, y él ha estado dando prioridad durante muchísimas veces, durante muchísimas ocasiones, a las versiones oficiales, cuando la única justificación que tenemos los periodistas es precisamente investigar las versiones oficiales para ver si se miente o no se miente. En estos momentos hay otros que son, yo creo que claramente exponentes mayores incluso que él, porque siguen cobijando las versiones del gobierno cuando es evidente que las versiones del gobierno son mentirosas. Las versiones del gobierno han mentido con respecto a cuándo fue la fecha en la cual se empezó el confinamiento. Han mentido con respecto a las cifras y a las estadísticas oficiales de muertos. Están mintiendo, según están confirmando todos los científicos, con respecto al nivel, al grado real, a la gravedad real del número de contagiados. Están mintiendo y han mentido con respecto al material que enviaban a las comunidades autónomas. Han mentido con respecto a si eran o no eran el primer país a la hora de decretar el cierre de colegios, el cierre de universidades, etc. Han mentido en todo, en todo. Y en estos momentos tenemos un ataque a la prensa totalmente cerrado y yo pediría a todos los que dicen que defienden la verdad y luchan contra la mentira que salgan, igual que salgo yo en este mismo instante, igual que he salido ya públicamente en Twitter, igual que la asociación de prensa en la cual yo estoy inmerso, a la que yo pertenezco, que es la APAE, la Asociación de Periodistas y Analistas por España, salgan todos, si de veras defienden la verdad y están en contra de la mentira, salgan todos a decir que este gobierno está intentando censurar a la prensa en un grado que empieza a sonar a Venezuela, que ha hecho ya una encuesta a través de su brazo de madera, del señor Tezanos, una encuesta en la que ha preguntado y supuestamente le ha contestado España que entienden que se minore la libertad y se reduzca la libertad de prensa en materia de coronavirus, lo cual es evidente que es el primer paso a una limitación generalizada de la libertad de prensa. Entonces yo les pido a todos ellos que si de veras quieren separarse del gobierno, si de veras quieren defender a la población y si de veras quieren defender la libertad de prensa, que salgan en este mismo instante a decir lo que ya un montón de periódicos, OK, Diario, ABC, El Mundo, estamos diciendo. Y es que hay un intento evidente de censura a toda la prensa. Si no salen, no son dignos de ir diciendo a quién le juzgan por ser falso o no ser falso, por ser verdad o no ser verdad. No son dignos de hacerlo. Carlos, ¿qué opinas que haya una señora, una periodista de La Sexta, cuyo marido es uno de esos personajes siniestros que tú estabas hablando, de que están ocultando la verdad, que sea la encargada de decir lo que es verdad o es mentira en los medios de comunicación, que sea, digamos, la gestapo o la inquisición de la verdad, cuando los únicos que dan nulos es su marido y la cadena que representa a ella? Fíjate, esa información ha salido, esa información ha sido desmentida por ella. Creo que se está hablando incluso de que va a emprender determinadas acciones contra los que lo digan. Lo que es evidente es que yo creo que en aras de la transparencia y de que todos conozcamos cuál es la realidad, sería conveniente que WhatsApp, Facebook, etcétera, aclaresen quiénes son sus verificadores y hasta qué punto tienen capacidad para influir en ese grado. Es decir, yo, si ella quiere defenderse, tiene todo el derecho del mundo a defenderse, si las informaciones son correctas, evidentemente tendrá que defenderse, pero yo creo que a estas alturas es más que necesario que WhatsApp, que Facebook ponga encima de la mesa quiénes son sus verificadores y qué criterios están utilizando para verificar. Porque hay una cosa que es evidente y es que los criterios, por ejemplo, ya no hablo de Facebook, pero sí, por ejemplo, de Twitter, de expulsión de las listas de las cuentas en las cuales tú puedes divulgar el contenido que tú quieras, son muchísimo más estrictos contra los opinadores de centro-derecha que contra los opinadores de izquierda y extrema izquierda. Muchísimo más duros. De hecho, se expulsa acusando de odio a determinadas personas que luego leen los mensajes y yo no llego a saber muy bien si eso es odio. Más bien pienso que no lo es, que son opiniones. Y, sin embargo, se permiten descalificaciones brutales e incluso incitaciones a odio por gente de izquierda si nunca jamás se les quita. Esto está ocurriendo ahí. Ha empezado a ocurrir ya con cierre de cuentas en Facebook. Entonces, yo creo que es más que necesario que se aclare cómo es este sistema. Y yo simplemente digo ya una cuestión desde el punto de vista puramente jurídico. Vamos a ver, el control a la prensa no puede venir de verificadores privados. O sea, esta gente que tanto habla de lo privado y de lo público. El control a la prensa tiene que estar bajo control del poder judicial. Claro que a nosotros nos tienen que controlar por derecho al honor, por cuestiones penales, claro que nos tienen que controlar. La justicia. La justicia. No determinadas ramificaciones que, evidentemente, tienen intereses cruzados con otras empresas de medios. Eso no sería autorizado nunca jamás con las garantías judiciales. Por tanto, esos verificadores, yo no llego a saber muy bien qué pintan ahí. Es decir, si tienen que controlarnos, que nos tienen que controlar. Yo lo acepto, por supuestísimo. Y además, de perfecto grado, tiene que ser el poder judicial. No hay entidades que tienen intereses cruzados con otras empresas de medios de comunicación. Pues, Carlos, muchísimas gracias por haber estado en el Mundo al Rojo. Te vemos mañana a las 22 horas con España Cuesta y además con las nuevas novedades que nos vas a traer al programa. Un fuerte abrazo y cuídate mucho. Un abrazo, un abrazo fuerte. Muy rápido sobre esto.